a todas y todos espero esté muy bien siempre practicando las medidas de bioseguridad les saluda la licenciada estela ardón muñoz docente del centro de educación básica gustavo adolfo castañera de la comunidad de sun sun laca municipio san andrés departamento de limpia la clase del día de hoy está en reno grado en ciencias sociales y el tema es selección profesional espero que estén muy atentos y atentas vamos a iniciar con la clase decirles que esta es una continuidad del tema del día de ayer miramos en la clase del día de ayer entonces vamos a continuar con lo que es el tema selección profesional y tenemos las expectativas de logro tenemos la número uno fortalecen y practican medidas de bioseguridad y cuidado personal número dos realizan una autovaloración sobre sus aptitudes en esos campos seleccionados número tres escriben una carta de presentación en la cual destaquen sus habilidades destrezas valores y aptitudes para la profesión que desean estudiar en el siguiente nivel educativo elabora un perfil personal con las orientaciones profesionales de su interés muy bien tenemos la exploración de conocimientos previos observamos la imagen y respondemos las siguientes interrogantes la número uno cuál es la ventaja de tener un buen perfil personal muy bien tenemos la número dos qué actitudes laborales tienes que valorar para superar un proceso de selección muy bien tenemos selección profesional la selección profesional es aquella acción actividad que desplegará el departamento de recursos humanos y que consiste en elegir siguiendo determinados parámetros y condiciones a las personas más idóneas para ocupar un cargo o un puesto vacante en una empresa ahí nos dice que la selección profesional es una actividad que le corresponde al departamento de recursos humanos y que consiste en seleccionar a las personas que van a ocupar un cargo un puesto de trabajo muy bien tenemos como pregunta qué son los valores y cómo pueden ayudarte a elegir una carrera los valores son los principios que nos indican de qué manera comportarnos y son parte de nuestras creencias los valores nos pueden indicar cuáles son nuestras metas y hacia dónde queremos dirigirnos aquí tenemos algunos de esos valores como es la responsabilidad la honestidad el respeto y la justicia los valores son muy importantes ponernos en práctica todos los días porque los valores nos indican de qué manera comportarnos nos indican cuáles deben de ser nuestras cualidades y son muy importantes ponernos en práctica todos los días y luego tenemos acá escoge cinco valores que quisieras encontrar en tu trabajo ideal tenemos algunos de ellos tenemos lo que es la libertad en la posibilidad de realizar los proyectos o trabajos que se quieran realizar algo muy importante en el trabajo poder tener esa oportunidad de desarrollar diferentes actividades que uno desee la flexibilidad que puedas tener un horario sin limitaciones estar en un horario flexible el dinamismo un trabajo en donde puedas movilizarte de un lugar a otro la estabilidad es un trabajo en donde tienes un salario y un horario fijo y conservas el puesto algo bien importante la estabilidad laboral la creatividad un trabajo en donde puedas aplicar todas esas ideas novedosas algo que donde nosotros podamos poner en práctica la creatividad donde se pueda poner en práctica todas esas ideas para innovar el ultraísmo en tu trabajo vas a tener la oportunidad de ayudar a las personas el altruismo es esa oportunidad donde uno tiene para poder ayudar a las demás personas liderazgo un trabajo en donde puedas tener un grupo a cargo es bien importante mantener ese nivel de liderazgo para poder dirigir un grupo gratificación un trabajo en donde te feliciten y te den incentivos no económico un trabajo en donde el salario es la principal motivación y que se tenga un buen salario importante también el prestigio un trabajo en donde sea reconocido por lo que haces esos son algunos de los valores que se quisieran encontrar en un trabajo ideal bueno ahí tenemos como pregunta ya escogiste los cinco valores que quisieras encontrar en tu trabajo ideal como ya se los expliqué anteriormente usted se iba a seleccionar cuáles son esos valores que a usted le gustaría tener en su trabajo ideal ahora te invitamos a que investigues muy bien tus opciones de carreras cursos, áreas de trabajo, tareas de un profesional en la carrera y que compares lo que realiza un profesional en el área con los valores que escogiste previamente de esta manera vas a conocer que te gustaría encontrar en tu trabajo y cuál carrera te va a permitir desarrollar dichos valores y si se tiene alguna duda también es importante consultar a un orientador o orientadora de tu institución entonces es bien importante saber seleccionar esa carrera profesional y es necesario si no tenemos bien definido qué es lo que queremos estudiar consultar a un orientador que nos sugiere que nos dé algunas indicaciones para poder seleccionar la carrera profesional también tenemos la carta de presentación es un escrito en el que se señala nuestra disposición a trabajar en una empresa la carta de presentación acompaña al currículum vital y pretende atraer la atención del responsable de selección de personal de manera que nos tenga en consideración como candidato a cubrir un puesto de trabajo ahí tenemos lo que son las partes que debe de contener una carta de presentación el nombre, los apellidos, la dirección y el teléfono también es importante el lugar y la fecha donde se está haciendo esa carta de presentación también debe de contener el nombre de la empresa o la institución dirección y nombre de la persona a quien va dirigida entonces la carta de presentación es un documento que debe de ir bien presentado y que debe de contener todas esas partes anteriormente explicadas aquí tenemos algunas recomendaciones para redactar una carta de presentación se debe de usar un lenguaje claro y conciso siempre irnos a lo más breve explicar claramente qué es lo que queremos comunicar también debe de ir redactada en párrafos cortos utilizar un lenguaje claro y apropiado emplear un tono cordial y respetuoso debemos de dirigirnos con ese vocabulario adecuado siempre con respeto en un tono cordial no sea retórico, sé positivo, deja que tu optimismo se ponga en práctica y en sus palabras también evitar dar lástima describe tus actitudes, tus habilidades y tus logros no repitas lo que ya aparece en el currículum no tuteles a alguien que no conoces hay que dejar también márgenes también nos sugiere que la carta de presentación no debe ocupar más de una hoja entonces es bien importante al momento de redactar una carta de presentación tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que esa carta vaya bien redactada y logremos nuestro propósito aquí tenemos un ejemplo de lo que es una carta de presentación ahí vemos cómo está estructurada vemos cuáles son los datos que contienen vamos a observar ese ejemplo ahí miramos que tiene datos ya anteriormente explicados va de una forma bien estructurada va por párrafos y sólo está en una hojita lo que yo les decía anteriormente que no es necesario escribir aquel gran documento sino que puede ir en una sola hoja siempre y cuando vaya bien estructurada y que vaya redactada en forma breve clara y precisa muy bien vamos a hacer un recordatorio de los aspectos más importantes del tema ya dijimos que la selección profesional es aquella acción actividad que desplegará el departamento de recursos humanos y que consiste en elegir al personal siguiendo algunas condiciones necesarias entonces la selección de personal es una actividad que le corresponde al departamento de recursos humanos tenemos como pregunta qué son los valores elegimos que los valores son aquellos principios que nos indican de qué manera comportarnos y son parte de nuestras creencias es bien importante poner en práctica todos esos valores y luego tenemos algunos valores que quisieras encontrar en tu trabajo ideal tenemos entre ellos la libertad el dinamismo la creatividad liderazgo flexibilidad estabilidad altruismo y gratificación muy bien esos son algunos de los valores que se quisiera encontrar en un trabajo ideal muy importante poder poner en práctica todos estos valores también recordarles que la carta de presentación es un escrito en el que se señala nuestra disposición a trabajar en una empresa y también tenemos acá cuáles son algunas sugerencias para la elaboración de una carta de presentación usar un lenguaje claro y preciso redactar párrafos cortos y separados emplear un tono cordial y respetuoso no sea retórico no sea retórico sé positivo evita dar lástima describe tus actitudes habilidades y logros no tuteles a quien no conoces todas estas sugerencias se deben de tomar en cuenta al momento que se está elaborando una carta de presentación algo bien importante que esa carta de presentación vaya bien elaborada y que pongamos en práctica todas estas sugerencias que les he explicado tenemos una tarea y se realiza el siguiente ejercicio en su cuaderno vamos a poner atención cómo vamos a desarrollar esta tarea lea detenidamente y conteste en forma clara lo que a continuación se le solicita enumere cinco valores que le puedan ayudar al momento de buscar un trabajo de todos los valores que ya les expliqué anteriormente usted va a enumerar cinco valores que a usted le puedan ayudar al momento de buscar un trabajo usted va a analizar la importancia de esos valores y lo va a enumerar también va a elaborar una carta de presentación poniendo en práctica el ejemplo que estudiamos en clase así que espero que me hagan esa tarea de la mejor forma posible muchísimas gracias por su atención nos vemos pronto y pasen un feliz día hasta la próxima ¡Gracias!